Este último fin de semana no ha sido nada productivo para el Aloe Plus Lanzarote Conejero. El conjunto capitalino emparejado en el grupo B de la Liga EVA tuvo dos encuentros durante el fin de semana que se cerraron con derrota en ambos casos. El sábado cayó ante el Movistar Estudiantes 91-82 en un partido, recordemos, aplazado del mes de diciembre correspondiente a la jornada 12. Después del tropiezo los chicos de Iván Fernández volvieron a caer, en este caso, ante el Guadalajara Basket 93-70 en otra salida compleja para los conejeros que se saldó con derrota el domingo. No ha sido una semana fructífera para los lanzaroteños que pese a no sumar ningún triunfo continúan duodécimos en la general con 7 victorias y 13 empates. Buenos números para un equipo debutante que continúa su lucha por mantener la categoría.